bueno bueno aquí estamos con don pablito estamos con ese de 60 ese de el blue cgl max 60 dólares el de 60 podemos verlo este de 60 díganos qué es lo que trae este traje su cargador su protector sus audífonos ya se no sale navegación ilimitado para 15 días y el espacio lleva bastante espacio para grabar de 32 y trae un espacio extra para la memoria para grabar para seguir el papá dimensión y para vos lo quiero trae 32 gb bastante porque este que cargo a los tres videos se forman el cargador como es el cargador como es de aquí la parte donde carga es el normal el cargador normal para que chip con el que quiera este viene contigo digo pero usted le puede meter cualquiera digo que le gusta a usted estaba viendo que el tío me está formateando pensaba un claro un claro ese se puede poner con claro también el internet claro pero su chip el de su celular se lo puede pasar a este sí se lo puedo pasar a este también por la garantía y por la promoción de internet para que no desaproveche para que utilice el saldo porque lleva prácticamente contigo se lo haría para que usa el tanto después lo puede poner pero como este como este lo ocuparía solamente cuando me llaman en esto llama pero le sirve siempre si me sirve para que me llame ok ok entonces está bien con el tío está bien contigo también contigo no de claro pero el chiste claro sería en vez del tío o sea pero no iría cobrado claro solo traería saldo para cuatro días va pero no va cobrado no no va cobrado va ok ok aquí estamos con don Pablo comprando ya su celular ahorita estamos acá que tal se siente como se siente bueno gracias a Dios primeramente le doy gracias a poderoso rey de la gloria y gracias a niña Catalina Dios me la bendiga bendiciones y esto que está haciendo conmigo niña Catalina Dios le va a proveer a muchas bendiciones y que siempre Dios le va a dar a manos llenas verdad y espero que Diosito siempre me la cuide siempre me la donde quiera que ande Dios la va a cuidar muchas bendiciones ok ok bueno aquí estamos estamos viendo acá ya haciendo la transacción del celular 60 dólares que bueno su nombre lo vamos a poner ok a nombre de don Pablito lo vamos a poner uy ese aguante es aguantador es aguantador si permítame vamos a meter esto aquí porque primero primero estamos bien acá tengame 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 ten cuidado que está que está en vivo para que está en vivo para que cierres el volvado está grabando está grabando ah está grabando ok ok bueno gracias gracias aquí estamos con don Pablito vamos a ponerle pago bueno aquí seguimos aquí tenemos que el celular atrás de don Pablito le vamos a a llevar el estuche vamos a ponerle un protector de pantalla también mire y se puede suscribirle a seguir a papadimas el salvador pues yo lo voy a seguir a él no no tiene su audífono todo viene de todo el escuche todo escucho todo esto que busca no 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 para la fuerza no 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 ahí aquí se lo están programando aquí se lo están programando aquí le van a poner el chip claro vamos a entrar vamos a entrar ahorita acá allá va allá va allá muchas gracias gracias muchas gracias Gracias. Don Poblito, cuéntenos, cuéntenos, qué nos puede decir con respecto a su celular. Bueno, gracias primeramente a Dios y a Papadimas el Salvador, que por medio de él he conseguido este teléfono para seguir Papadimas el Salvador. Quiero suscribirme a su canal para seguirlo, porque voy a ser una persona muy honesta con el canal de él. Y aquí le vamos a darle like a todos los videos, primeramente Dios, todo lo salga bien, ¿verdad? Y también a Doña Catalina, gracias, infinitamente gracias por lo que usted ha hecho conmigo, porque no tenía ninguna comodidad para poderlo comprar, ¿verdad? Porque usted sabe que aquí en este país el trabajo no hay, ya estoy viejo, ya no me quieren dar trabajo, pero sí, gracias a Dios le agradezco muchísimo por este regalo tan lindo que usted me está haciendo, para mí bendiciones y que Diosito sí. Siempre la va a tener alentadita para poder trabajar y que el Señor siempre la cuida de todo corazón. Se lo digo con todo respeto, porque nunca lo esperaba sinceramente. ¿Se siente feliz y emocionado? Sí, me siento feliz y emocionado, muchas me lo ofrecieron, muchas personas me lo ofrecieron, pero eso no se llegó a cabo. Se llegó a cabo. Había una persona, no voy a mencionar el nombre, me lo ofrecieron, pero nunca se llegó a cabo. Y el canal de Papá Dimas el Salvador es correcto en sus cosas, él camina con Dios y todas las cosas que él hace es porque Dios lo ha permitido, ¿verdad? Sí. Así que contento con todo. Muchas gracias. Bendiciones ahí a todos. Bendiciones a todos. Ok. Porque yo no tenía teléfono, hay que ser honesto. ¿Le robaron en el parque un teléfono? Allí en el parque me robaron el teléfono. ¿Su nieto le consiguió ese? Me consiguió este, él me lo compró. Y lo digo de todo corazón porque mis nietos son lindos conmigo. ¿Verdad? Y cuando yo les conté que el teléfono me lo había robado, no te preocupes, abuelo, que sea algo barato te vamos a conseguir. Bueno, me compraron ese, ¿verdad? Y entonces estoy agradecido con ellos porque hicieron una buena obra, ¿verdad? Ajá. Para mí, yo con gusto lo recibí, pues más que todo. Pero no le funciona como debería ser. No funciona como debería ser. Ajá, es que todos limpian, se llenan de información. De información. Y hay que limpiarlos. Sí, y entonces la carpeta, cuando ya... Hay que actualizarlos. Actualizarlos. Ya. Topó. Y hay que volver a borrar todo lo que se ha hecho, tal vez en un par de días. ¿Verdad? Sí. Gracias. Bueno. Bueno, aquí está, ya llevamos el celular de Don Pablito. Aquí está 60 dólares, aquí lo estamos pagando. 60 bolitas. Bueno. Bendiciones. Gracias, gracias. La factura la lleva Don Pablito al nombre de él. Va. Mira, la factura me la... Aquí va, adentro. Bueno. Bueno. Vamos al protector. Sí. Sí. Bueno. Un vidrio de los buenos va. Sí, de los que protegen. Ok. Bueno, pongámoslo en el planta, ya se lo ponga. Bueno, pongámoslo. Bueno. 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 Estamos en el protector de pantalla para, ¿verdad? Para el celular. Poniéndole esta en el protector. Poniéndole esta en el protector. Ahí trae... Ahí trae el estuche ya, hoy. Ahí trae el estuche y todo. Ya viene todo ahí. En su palito, así. ¿Verdad? Agradecido con doña Catalina. Agradecido. Créamelo. Diosito es tan lindo que yo no lo esperaba esto. Pero gracias a Dios todo, pues, me ha salido bien. Bendiciones a niña Catalina. No pude cortar la rama que está haciendo allá. Muchas gracias, mon amable. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno, don Pablito. Aquí estamos. Nos alegra que usted esté feliz. Aquí estoy feliz. Estoy contento. Estoy contento hoy con su regalito, ¿verdad? Gracias, muy amable, porque... Yo estoy contento, primeramente, porque... No tenía fondos para eso, ¿verdad? La verdad, no. Entonces... Créame, don Pablito Catalina, que hay veces voy a trabajar por 5 o 6 pesos. Y yo soy conforme con eso. ¿Verdad? Con eso yo paso mi... Para comprar mi comida. ¿Verdad? Con 5 o 6 pesos que me pagan, ¿verdad? Porque... No sé si hay trabajo en otro lugar. Y estos 6 pesos no es de todos los días, ¿no? Es un día sí, un día no. Sí. Y hay veces, semanas, no se gana nada. Ah, vale. Sí. Así es que, gracias a Dios, pues... Soy bendecido de Dios. Ya. Qué bueno. Aquí llevamos ya el celular, don Pablito, con su protector de pantalla. Ya se lo puso el caballero. Ok. Ahí podemos ver. Bueno. Aquí está. ¿De vidrio, vamos? Es puro vidrio. Sí. Ajá. Es que hay vidrios que... Son muy delgaditos. Muy delgaditos. Y cuando sienten... Se estallan. Se estallan. Ok. Verdad. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ok. Uy. Bueno, pues... Aquí seguimos con don Pablito. Bueno, eh... Perdón, le puse la mano a eso. Primera mano... Primeramente, gracias a Dios y a doña Catalina. Pues llevo un regalo tan bello y tan lindo que ella me ha obsequiado. Primeramente, le doy gracias a Dios. El buen corazón que ha tenido para mí. Pues estoy agradecido con ella. Y muchas bendiciones. Y le deseo los éxitos de la vida. Siempre que Dios me la bendiga. Y siempre le dé protección en el camino. Donde quiera que ande trabajando. Para mí son bendiciones. Gracias, niña Catalina. Con mucho gusto lo recibí. Gracias. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar con el video después. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí don Pablo quiere contarnos algo. Cuéntenos. Eh... Sí, buenas tardes. Eh... Aquí estamos en la cafetería. Pues... Vamos a... Tomarnos un cafecito. Y quiero contarles, pues... Que... A los señores fritos finos. Ya lo hicieron a un lado. Entonces, que... Ya no le quieren hacer los videos. Porque como ya se... Eh... Seguimos a... A mamá Jessica. Y a... Papá Dimas. El Salvador. Pero entiendan, señores. Que... El puesto de los pitupinos. Es donde ellos llegan a descansar. Llegan a... A disfrutar. A tomarse un cafecito. Y eso no es chambre. Y eso no es chambre. Y es el chambre. Vea. Entonces, ellos tienen un lugar para donde se van a... A sentar. Decirle a la gente. Que no es chambre. No es chambre. No es chambre. Porque no estamos... No estamos mencionando los nombres. No. Pero está diciendo la verdad. Usted. Estoy diciendo la verdad. Así es que... Ellos... Bueno. Entonces... Prácticamente... Eh... Ellos... Eh... Bendito sea la gloria del Señor. Y vamos a hacer... Que... Mamá Jessica... Le va a ayudar... Para... A... Ponerles el piso cerámico... A nuestra casa. Y... Pues... Va a ser una gran bendición de Dios. ¿Verdad? Porque ellos son pobres. También yo soy pobre. Pero... Ellos... Pues... Necesitan más. Pues... Porque... En realidad... Eh... Ellos viven... Eh... Vender... Dulces. Vendían café. Vendían pancito. Pero bueno... De allí ellos se... Se han... Se han venido ganando la vida. Y... Prácticamente... Eh... Eh... Apoyándolos. Y... Y... Mamá Jessica... El canal de Mamá Jessica... Los va a apoyar en todo. ¿Verdad? Pero... Eh... El problema es este. De que ellos... Eh... Ya se hicieron a un lado. Porque ellos... A nosotros... A nosotros sinceramente... Eh... Nos dijeron... De que a mí ya no me iban a... Hacer videos. Este... En este momento. Y yo... Les dije yo. Está bien. En ningún momento yo... Yo no lo quiero. No quiero hacer videos. Porque yo voy a seguir un canal... Que respetuoso. Eh... Un canal que lleva... Eh... Muchos likes adelante. Y pues... Yo deseo pues que... Papá Dima El Salvador... Vamos a... A... A llevar... El 100% de likes. Y... Pues... Aquí van a haber muchas peticiones. Que... Nuestro señor... Va a tocar los corazones... A las personas. Y... Vamos a seguir adelante. ¿Verdad? Pero nosotros... Vamos a probar la manera... De apartarnos. Entonces los pitufinos... No están en ese lugar hoy. No. No... Los sacaron de ahí. Sí... Los sacaron. ¿Por qué se permitieron eso ahí? ¿Por qué habrán permitido eso? Bueno... Pues... Él le dijo... Que ya no quería que le dieran videos. Porque ya que ya querían... Pues si hablo. Te dijo bien claro. Que ya no quería videos. Porque... Muchos problemas estaban sucediendo. Antes que usted llegara... Vi que dijo la Rebeca... Que le diga... Ay mentira... Está riendo... A ciertas personas. La Rebeca habló. De allá. Entonces... Yo no menciono nombres. ¿Por qué? Yo tengo que ahorita... No se pueden hablar... Amenazándole. Diciendo que le van a reatatar. Porque el que toca a otro... Se va a preso. Sí. Y no miremos ayer. No se puede hablar de eso. ¿Y qué? Y amenazó algo. Y entonces... Dije que le dijimos... Que... Que le va a venir a la Reata. Pero... Yo le voy a decir... Señores... Que por favor... Ya tratemos la manera... De irnos apartando... De problemas... Que los vínculos... Eh... Muy peligrosos... Que se hacen ahí... Ya... Puede haber una desgracia... De repente... Y dijo... La señoresa... Que iba a venir... A darle Reata a alguien... Y a alguien... De que bando... Del lado de la Pitofina... Ahí... O del lado... Del otro lado... A darle Reata... Al otro lado... A él... A él... Le dije... A él... A él... A él... A él... Le dije... Ya no terminas... Deja esto... A un lado... Pero eso... ¿Usted vio que habló la... Muchacha... O... O le contaron? No... A él... A él... A él... A él... A él... A él... Que ya no usara la manera... De seguir... Ya hay que apartara de eso... Ajá... Mejor que se hayan ido... Para allá... El problema es que... Esa parte es de ellos... Ahí... Como ahí... Ya vuelve a aceptar... Bueno... Está bien... Complicado esto... De barbaridad... No... No... No escarmiente la gente... Están viendo... Que lo están llevando presos... Y... No quieren... No quieren ellos... No quieren... Porque la gente... Así... Así es... No entiende... Esc electculo... Bueno... Yo por aquí... Me data... Me deja...? Desaparte de ellos... No... El problema es que... De que... El muchachito... Une Chilean... Estaba... gdzieś... Entonces... Yo le dije... Llámame de grave... Que... No quiero... De que... No quiero problemas... y ahí lo dejé, entonces me lo encontré un día, allá donde está el monumento para estar, le digo, somos enemigos, no, le dije, no, ¿sabes qué? yo lo aprecio mucho a usted, porque usted es una gran persona, aquí justamente nos quedan raros, andan detrás de usted, no voy a mencionar como, pero que quede bien raro, nosotros nos vamos a apartar de todo ese problema, queremos seguir un camino recto, como digo por la palabra de Dios, veamos, bueno, 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 los señores sustantinos, aparentemente son unas personas más buenas, quiero decirles que ellos, ellos tienen, estos problemas los problemas los vamos a desarrollar vamos a tratar la manera de salir adelante entonces y decirle a mis queridos amigos que me están viendo mucho cuidadito porque queremos hacer los videos muy educadamente muy respetuosamente a todos los espectadores que me están viendo y muchísimas saludes yo les deseo lo mejor los éxitos de la vida siempre los va a quedar donde quiera que anden para mi es un gusto saludar a todos los espectadores que me están viendo démosle like a Papá Rimas El Salvador con mucho gusto saludes también a Oya Catalina que es una persona muy especial y es cada para nosotros quiero el respeto muchísimo así que sigamos adelante nos vamos a quedar con este video porque hay música hay música bueno 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 aquí continuamos con Don Pablo que tal le gusto el cafecito Don Pablo está muy riquísimo ya lo termino yo pensé que ya lo había terminado ya lo voy disfrutando porque está un poco caliente también que por aquí lo estamos tenemos un cafecito muy delicioso muy delicioso y aquí vamos otra vez papá que me gustara disfrutar esta fiesta que están bailando y gracias pues a Papá Rimas y a Doña Catalina agradecido con ella pues porque ando disfrutando esta tarde muy feliz verdad vamos por este lado bueno aquí podemos ver en la Plaza Libertad mucha alegría mucho ambiente mucho entusiasmo que bueno que bueno excelente excelente la Plaza de los Milagros vamos a ver a quien más vemos por acá este que tal que le ha parecido este día de mucha bendición Don Pablito de mucha bendición y pues más agradecido pues estas bendiciones vienen de nuestro Señor que ha tocado los corazones a las personas yo soy contento, bendecido y primeramente le doy gracias a Doña Catalina con todo corazón le digo y respeto que usted es una persona muy valiosa vale la pena tiene un corazón bello y lindo para todas las personas que usted vio aquí en este Parque Libertad y créame conveniente que aquí está tratando con personas honestas con personas que de verdad aquí no hay mentiras decimos las realidades verdad así es que vamos a seguir adelante quiero ver que vemos con la música ok ok Don Pablito gracias gracias gracias